Bienvenidos a Rhyme City, un homenaje a la armonía entre humanos y Pokémon. Tim, tu padre fue una leyenda en esta comisaría. Si te pareces un poco a tu padre... Nada. Recuerdo que de pequeño quería ser entrenador de Pokémon. Me he quedado con las ganas. Y tus trailers, visita mi canal. Seas quien seas, sé utilizar esto. Esto es agotador. Sé que no me entiendes, pero deja la grapadora o te electrocuto. ¿Has hablado? ¿Me entiendes? ¡Que me da algo, me entiendes! ¡Para! Estaba más solo que un hongo. Intento hablar con la peña y se lo oyen pica pica. Lo habéis oído, ¿no? ¡Pica pica! Sí, pica pica pica. Es una monada. Tú sí que eres una monada, que no me entienden, chaval. ¡Es que nadie lo oye! No necesito un Pokémon. ¡Y punto! ¿Y qué tal un detective de talla mundial? Porque si quieres encontrar a tu viejo, yo soy tu mejor opción. Venga, equipazo. Tú y yo. Lo que nos ha juntado ha sido la magia. Y esa magia tiene un nombre. Esperanza. Tío, tenemos formas de hacerte hablar. O gesticular. Sí. Así que dinos lo que queremos saber. Al tío, vamos. Ok, una lata. Empujar, apartar. Aparto a la gente de mi lado y luego les odio por marcharse. Dice que te vayas a la mierda. ¿A la mierda yo? ¿Cómo? No, intercambiemos los papeles. Yo poli malo, tú poli bueno. No, no, no. No somos polis. No es así como lo había visualizado. No, 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 no.